Música Buenos días, soy Francisco, hoy estamos más ojos del hambre en el mapa Holiday Resort, un mapa que no suelo grabar porque se hace muy largo Pero bueno, para variar una vez he dicho, voy a subir mapas diferentes a mi canal Y que menos que grabarlo, ¿no? Vale, perdonad, se me había para grabar, no entiendo por qué Así que habréis visto un pequeño corte, me he parado ahí en seco y he perdido toda la chert Muy bien, ahora mismo ese pavo podría matarme con todo lo que tiene Pero bueno, vamos a intentar subir y tenerlas... Tranqui, franqui, no, es que me jode, parece que se está riendo en mi puta cara Toma que sin target, tu puta madre, te mato con la mano si me hace falta Bueno, quería comentaros que en la partida anterior me han metido un pedazo de rec Creo que encima ese fue ese chaval Porque, bueno, el tío me dice sin rapiña, no sé qué Yo me da igual que viniese a hacerme rapiña Quería que viniese porque yo estaba a cuatro corazones pero aún así tenía dos gapos, ¿no? Y va yo full iron y el chaval pues full oro como le podéis ver ahora Y va ese mismo chaval, el Luciano Padre creo que se llama Y me dice sin rapiña, no, sin rapiña, pues no, sin rapiña Me pongo a perseguirle, no me esperaba que se fuera a girar, ¿no? Porque me dijo sin rapiña y justo cuando estaba en F5 yo Se gira, pierdo todo el line y me empieza a pegar y me mata Me remetió el reg de mi vida y ya está, ¿no? Cosas que pasan a veces grabando Y cosas que no se pueden remediar a pesar de que me estaba quedando una buena partida Pues encima estoy... Pero que es tonto, matame, que voy mal equipado, ¿no? O al menos inténtalo, ahora sí que sí, ¿no? Ahora... Muy bien, muy bien Te va a costar la vida el no haberme matado, ya está Es como sin rapiña, sin rapiña Tienes arma, pues vea por mí, ¿no? Si estoy grabando, pues con más razón, ¿no? Así son las cosas en... En Francisco City A ver, no me malinterpretéis Si no estoy grabando seguramente un 80% de las veces Un suscriptor me dice que sub Y seguramente le haga team Pero si estoy grabando no... No soy team, no hago team, obviamente No hago team, no me conviene No es que no me convenga, es que no sería muy lógico Encima de estar grabando Pues hacer team, ¿no? Igual que... A ver, el señor Sergio Fire nunca hacía teams Pero yo cuando no estoy grabando... Cuando estoy grabando no los hago Y si veo que hay muchos suscriptores en una partida, pues tampoco Gracias a Dios no soy tan famoso Y no suelo tener muchos suscriptores en las partidas O si no, gracias a Dios que me pongo en barra D Y no suelen reconocerme la gente Justo da la casualidad que cuando grabo sí Y cuando grabo muchas veces Cuando no estoy grabando muchas veces también Pero bueno Cosas de la vida El precio de la fama Tete, me voy a hacer una espada de hierro Y yo creo que con esto ya voy que chuto Voy a coger solo ese tier 2 Y me voy a matar a la gente Porque ya quedamos 7 Y puedo acabar la partida bastante rápido En un mapa que si no se puede hacer muy lento Y yo no quiero que eso pase Como la otra vez cuando grabé Turbulence Que se me hizo, vamos Con la Clan Guaresa raneando 100.000 horas Y se me hizo la partida de 20 minutos A la vez me dura la partida tanto Pero hay veces que hay que jugar táctico Y prometí que esa partida la iba a dar cueste lo que cueste Ya está la perra ladrando Madre mía ¿Qué voy? ¿Qué hago? ¿Voy y la mato o qué? Debe ser que está pasando un perro por la calle O por el portal y entonces lo huele Ya noto gatos Están en casa de mi madre todos los gatos Ahora tengo, bueno, la perra que ya tenía Mi otra perra que sé que era un gato Está también con mi madre Y esta es una perra, pues Es la perra Pastor alemán Cachoro pastor alemán hembra Muy mona la verdad Cuatro mesitos tiene Kira, se llama Kira Así como el de Death Note Pero no por eso, no No sé por qué Pero se llama así, joder Aunque la pobre me da pena Porque nunca podría ser una perra por dilución Siempre será una perra de rescate En fin, voy a dejar de hablar de mi vida privada Que a nadie os interesa Y vamos a hablar de cosas de la partida Centrarnos en la partida Y a ir a matar a gente en la partida Hostia, es que no hago nada Solo mato a uno Y ya es Death Note Vale, ahí está el otro que tengo que matar O sea, y ya mueren todos Es impresionante Hay veces que tardo media hora Para que sea Death Note Me ha quedado enganchado ahí Y veces que sin hacer nada Pues ya es Death Note Vale, vamos más o menos Igual de equipados que este Digamos que él tiene flechas Efecto de Gap Estoy en hielo, en hielo Ya está, prefiero pelearte en hielo Sinceramente Porque vas algo mejor de equipación Él me pelea desde fuera del hielo Pero no sabe quién soy yo, ¿no? Si me das el hielo Estás muerto Es que pelearme a mí en hielo Es como pelear, yo que sé Contra Contra Ophaker Más o menos Más o menos Porque mete unos decks Impresionante Muy bien Con esto no estoy diciendo Que todas mis skills Dependan de ello, ¿no? Ya que me considero una persona Que juega También Bien O de igual manera Más o menos En En tierra firme, ¿no? Lo que pasa es que hay que alternar skills Y juego de una manera Totalmente diferente A ver Hay gente que solo se concentra En un tipo de skills Por ejemplo Hay gente que solo hace Blockhitting todo el rato Hay gente que hace tal con la canna Hay gente que hace tal cosa No, a mí me gusta hacer Las cosas Dependiendo de Contra quien pelee Hago Una cosa u otra Ya que cada uno tiene Su propio estilo de lucha Si yo estoy peleando con una persona Y sé cómo pelea O he probado cómo pelea esa persona Pues uso unas técnicas O uso otras, ¿no? Otras skills Por así decirlo Otras habilidades O como lo queráis llamar De una manera Que entendamos todos Pero sí que es verdad Que cuando no soy común Pelea al enemigo Suelo pelear de una forma Más característica Y más universal Que yo considero Que es la más efectiva Contra todo tipo de personas ¿No? Luego contra unos Puede no serlo Puede que me maten algunos Porque esa forma de pelear No sea la adecuada Pero bueno Ya está aquí El donor haciendo team Gracias a Dios El halvantula Ese es una buena persona Y se lo ha rechazado ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Que es donor? ¿Qué quejas lleva el donor? A ver Es que estoy solo por ir Para grabarlo Y que veáis los hacks Que tiene el chaval Hacking Fuck off Hombre que tiene hacks Míralo Si me pega con la mano Si es que No sé Pero 100% seguro Era hacker Está grabado Podéis mirarlo Era super hacker No sé cómo un coño Un puto donor platino Creo que es el mismo Que el del vídeo Que salió en un vídeo Y no sé cómo A estas alturas Un donor hacker Pues no está baneado Ya le ha hecho a este Al segundo tomarse el agapol Y por favor Dejad ranear Me va a quemar Es que veo que Que va a poner fuego No se lo voy a permitir O me gustaría no permitírselo Con esto ya Evitamos que rare No tengo mechero He intentado ponérselo Y si lo tengo Pues no lo tengo Pues muy colocado He hecho pues No sé cuántas veces Pero así es la vida Hasta aquí El segundo vídeo de hoy Creo Si no me equivoco O tercero No lo sé Ahora lo repaso Espero que lo hayas disfrutado Esperar los que quedan Sean cuáles sean Con ansias Y adiós